Y para la semana que viene os tenemos preparado muchos contenidos. Esta es nuestra programación, Carby. El lunes tendremos el nuevo capítulo de Niña Repelente, que se titulará El Castigo. El martes llega un nuevo videoblog. En esta ocasión os hablaré de los selfies. El miércoles llega un nuevo mini capítulo. El jueves viene el momento nostálgico y toca recordar otro momentazo. Y el viernes os adelantamos lo que veréis la semana siguiente. Así que no te olvides, Carby, que la semana que viene os esperamos con muchas ganas. ¡Adiós, gordi!